So Nadie puede sacarme de la habitación Tirado en la cama no me siento mejor La depresión, la abstinencia El oral brutal colgado en las lianas de mi cabeza Déjala quieta Nadando en aguas contaminadas de mierda Decían que moriría Pero sería que sufriría Por mí mismo lo tenía que ver Hasta darme contra la pared Para aprender mis veces tropecé Pero no aprendí, me enganché No es la primera vez, soy un puto gamba, joder Cuando voy a prender Las paredes de mi habitación cambian de color Según el día anterior Hoy son negras como mis ojeras El pulso me tiembla con la boca seca Despierto en pelotas ¿Dónde está mi ropa? ¿Dónde? ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde, joder? Ha pareado, meado, mareado Mi mar se ha puesto malo Me levanto aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Náuseas Pasos de cebra, tarjetas y botellas Con esta fe y me da mosca que me veas No quiero que me veas con este cariño Estoy mal de la azotea Milagro si no me dejas Te pedí una cita para este día Ahora mira Mi corazón palpita Te alejo más de lo que te tenía La que mi mundo gira Aunque no me creas Se asatea Deja que este infeliz te quiera Con su mala cabeza Se me odisea Mi panacea Cuida mi grieta Hasta el día que me muera Súbeme en tu avión En el que no hay adicción Si ambición Adicción por vivir Hazme resurgir Volver a ser quien antes fui Hace tiempo que no duermo No cojo el sueño Ya no soy el dueño de mi cuerpo Tú tienes la llave La clave Mi salvación Las ruedas de repuesto El motor El combustible El freno El botón Que baja mi luna Para que me dé el sol No puedo Lo siento amor Lo intento Pero sin quererlo Me quito el aliento Lo quito Me rita Me vicia Veo la altura Y la caída Me va a doler tía Un beso Un alivio Un te quiero Un abrazo Algo que desvíe Mi caída Hacia el fracaso Salgo por favor Ya que no puedo hacerlo yo He perdido el aguijón Picándome a mi mismo Ahora veo el abismo Pero he perdido el sentido Delirio Malfario Árbol que la sombra Me ha quitado Robado Estoy abandonado Sepultado Muerto en vida Tengo un pensamiento Suicida La rama para este pájaro Sin alas Mi dama Mi doncella La luz La estrella La mano Que mi cuna balancea La que hace que la vida No sea eterna Te creías Que eras la reina De todas las flores Que todo era de colores El demonio Se agarra a mis cojones Me tiene atado Colgado Estoy desesperado Cuando él venga a verme Ayúdame a esconderme Siempre que me escondo Logra encontrarme Dime algunos trucos Lugares Yo siempre dejo mis pies Por fuera de la cortina Por eso siempre el hijo de puta Me pilla Me pilla Me pilla